Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, ¿vale? Como estáis viendo en el título, ¿vale? Una serie que os está gustando mucho, tanto esta serie como por ejemplo la de jugadores chetados Pero aquí venimos con una serie que, bueno, la verdad que os está encantando Y os explico, no son realmente jugadores chetados sueltos, no, son los tres mejores jugadores por rango de precio Jugador muy caro, jugador caro pero asequible y jugadores chetados y baratos Obviamente cuando digo jugadores chetados y baratos no voy a poner a un jugador por 10.000 monedas Porque realmente, ¿vale? Ese tipo de jugadores ya no son chetados y baratos O sea, obviamente te puedo poner de extremo izquierdo a un martia Pero no vamos a hacer eso y vamos a, obviamente, a tirar más o menos por una plantilla de medio millón de monedas, ¿vale? Para los jugadores chetados, para los jugadores caros, plantillas de unos 2 millones de monedas Y para los jugadores muy caros, ¿vale? Pues tipo 6 millones, 5 millones, 10 millones de monedas O sea, realmente necesitas tener un equiparro Y en eso se basa esto chicos, se basa de encontrar vuestro mejor jugador o un jugador bastante asequible Que podréis meter en vuestra plantilla, ya tengáis una plantilla de 3, 5, 15 o medio millón de monedas Y dicho esto, vamos a empezar con el primer jugador, ¿vale? Para poner en nuestros centrales, jugador de los mejores centrales Además creo que es el segundo mejor central de todo este videojuego Y estamos hablando de Rafa Varane, ¿vale? Media 97, un jugador que es bastante, bastante caro, ¿vale? Si para ser un central costar 1.200.000 monedas, casi 1.300.000 en todas las plataformas Para mí está bastante, bastante caro Pero bueno, vamos a vernos en sus estadísticas Y os voy a explicar también un poquito porque está bastante caro Y que son sus mejores estadísticas Sus key stats, no sé cómo se llama Pero esto lo dicen muchos ingleses y a mí me ha parecido bonito decirlo Vale, lo primero, ¿por qué está tan caro este jugador? Vale, ya os digo, si este jugador tuviese 75 de ritmo no estaría ni la mitad de caro Pero no tiene 75, tiene 95 de ritmo con 90 aceleración y 98 de velocidad de sprint Por ejemplo, Oshimane, que me parece que tiene 99 de ritmo, 98 de ritmo Tiene 90 aceleración y 99 de velocidad de sprint Y sin embargo a este Varane le han puesto 95 Por lo que a Oshimane se lo tiene que parar con el Nepe Y bueno, pues aparte del ritmo de Locos que parece que va en bicicleta corriendo por el campo Tiene luego además pase corto 91, pase largo 93 Y luego, bueno, pues en regate tiene control del balón 96 Reacciones 99 y con postura 99 O sea que literalmente es un muro Y ya esto le añades el 99 de fuerza, 89 de agresividad y 91 de salto Con lo que mide este tío es una auténtica locura De defensa, obviamente ni tal siquiera voy a hablar porque está todo por encima de 93 Y por ejemplo en entradas y en robo está en 98, 97 O sea que literalmente en entradas, en precisión de cabeza Todo lo que os imaginéis está por encima de 93 Y está bastante, bastante roto este jugador Como os he dicho antes, era muy alto O sea, un metro 91 y tiene justamente 91 de salto Por lo que va a ser realmente, realmente difícil para este jugador Cuando vaya a rematar un córner al primer palo Sé que los córner no sirven de nada en este FIFA Pero bueno, vale tenerlo en cuenta Y bueno, como digo, es un jugador que hay que meter en una plantilla De unos 5 o 6 millones Y ya hay que meterlo O sea, ha podido tocar en unas recompensas Obviamente Pero también vamos a estar descubriendo otros jugadores Como este Diego Carlos Que seguramente no es un descubrimiento para muchos de vosotros Pero sí que para algunos lo será Como estamos viendo, Diego Carlos tiene estadísticas terroríficas O sea, te enfrentas a este jugador en partido Y ya empiezas a tener miedo y convulsiones ¿Y qué es lo que ocurre con este jugador? Que también es muy rápido Obviamente no es más rápido que Varane Pero bueno, 92 de aceleración 88 de velocidad screen Y se lo dejan con una media de 90 Y bueno, ya sabiendo que tiene una media de 90 en ritmo Por ejemplo, luego si te vas a control de balón Regate, compostura, todo eso La verdad que lo tiene bastante alto Lo único el balance que lo tiene por debajo 70 Pero lo demás todo por encima de 87 Reacciones 94, compostura 92 Para ahí más o menos intentar destacar lo mejor que tiene este jugador Y otra cosa que me ha sorprendido mucho es la agilidad O sea, que si viene un tío ágil Como por ejemplo, voy a poner un ejemplo Que ahora mismo me voy a hacer un triple Un Benjeder 1 to watch O un Benjeder man of the match Con ese 88 de agilidad Si por ejemplo Benjeder se da la vuelta muy rápido Si eres rápido Se supone que tendrías que poder pararle sin ningún tipo de problema Luego aparte, pues como es obvio Pues tiene 96 en pase corto Y bueno, 94 en precisión de cabeza Además de eso, bueno, cuenta con 99 de fuerza 95 de agresividad 94 de salto 93 en entradas Y 87 en robos de balón A este jugador le metes por ejemplo Un centinela Y se te queda el mejor jugador de juego Además de centinela Le puedes meter un motor Un motor Le puedes meter sombra Le puedes meter un montón de cartas Que no realmente impliquen el físico ¿Por qué el físico? Porque estamos viendo que tiene 93 Pero realmente si ya tener 86 87 Por ejemplo de estamina Como tiene por ejemplo Varang Que me parece que tiene 84 Este jugador tendría 95 de físico De lejos Porque tiene 99 de fuerza 94 Y 95 en salto y agresividad Pero tiene 75 de estamina Y es una cosa que Bueno, pues sí que es verdad que se hace notar Tanto la bajada esa de ritmo Respecto a Varang Como la diferencia de estamina Que hay entre ambos Pero ya os digo Con 75 de ritmo El defensa te tira todo el partido Sí que es verdad que en prórroga Vas a tener que meter a otro defensa Pero bueno Por medio milloncito de monedas Es que ¿Qué más quieres? Para mí que realmente Si tienes monedas Una dupla Varang Diego Carlos O incluso Sergio Ramos Diego Carlos Algo así Puede estar bastante Bastante cheta Al igual que el siguiente jugador Al que vamos a estar pasando Ahora mismo chicos Bueno, también decir Diego Carlos Mide metro 86 Y bueno, como he dicho antes Cuesta 600k En todas las plataformas Menos en PC Que cuesta 800k Y el siguiente jugador Ahora sí que pasamos 100% a por el siguiente jugador Es Manolas ¿Vale? Manolas Tots Obviamente Y vamos a pasar por un jugador Que realmente Es muy Muy bueno Y que bueno Pues cuesta bastante Bastante poca moneda Pero bueno Vamos a empezar por el principio ¿Vale? ¿Qué es lo que realmente Estamos buscando en estos jugadores? Bueno, pues ya estamos buscando Más lo que viene siendo el ritmo Tanto el ritmo como físico Es muy importante Ya para estos jugadores Y que menos Que este Manolas Un Manolas Que tiene por ejemplo Mejor ritmo Que Diego Carlos Y que ahí está Con ese Varang 90 aceleración 93 de velocidad De sprint Y la verdad que bueno Le puedes meter un ancla Perfectamente a este jugador Y se te va a quedar Como de los mejores jugadores Ahora os diré Que es lo que le falla también Porque obviamente Tienen sus fallitos Recordar que mide 1.89 ¿Vale? Ya os he dicho Por ejemplo Su velocidades Etcétera Pero bueno Luego en físico ¿Vale? Tiene 93 de fuerza Aparte de lo rápido que es Tiene 93 de fuerza Y 97 de salto Si a esto además Lo sumas con que mide 1.89 Tienes Literalmente Una montaña Luego aparte Tiene 97 de agresividad Y 81 de stamina Por lo que para mí Tiene mejor físico ¿Vale? A la hora de Por ejemplo Meterle un estilo de carta O cualquier tipo de cochilla Que por ejemplo Diego Carlos Ya que la stamina Pues le va a ayudar A tirar todo el partido Sin ningún tipo de problemas Ni cambios Ni nada Y bueno En defensa Pues lo dicho Prácticamente igual Lo único que le falla Un poquito Es así La precisión de cabeza Pero vais a flipar Los números que tiene En defensa 95 de media total Que es el O sea Está por encima De Diego Carlos Por ejemplo Y tiene 95 en interacciones 96 en marcaje 96 en entradas Y 98 en robos Y donde falla más ¿Vale? Donde más Suele fallar este jugador Es la precisión de cabeza Ya que las estadísticas Marca 88 Y es realmente lo que le baja A este jugador La media ¿Vale? Aún así Me parece bastante bueno Y otro jugador Con 85 de agilidad 99 reacciones Y 99 de compostura Lo que realmente marca bastante Y ahora diré Algunas estadísticas Que realmente bajan Su precio Lo primero 95 de pase corto 97 de pase largo Tú dices esto Literalmente Este jugador va a dar Los mejores pases De todo el juego Pero te fijas un poco más Y ves que en visión Tiene 35 Entonces realmente Es el típico Que apuntas hacia un lado Y te da el pase Por ejemplo Al de la derecha ¿Vale? Y si a esto ya lo sumas Con que esto es un problema De FIFA Diario Si que verdad Que incluso Pues realmente Seguro seguro Que los pies No es Obviamente No es un Bailey No es por ejemplo Un Rudiger Media 82 Pero si que está Para mi está bastante decente Pero el pase No termina de ser Lo mejor del mundo Que veáis 95 de pase corto Y 97 de pase largo No son esos números Igual se te queda en 85 Y 85 Y ahí Y bueno Otra cosa es el 75 De balance Si que verdad Que control de balón Y regate Bueno tiene 81 67 Pero en balance Tiene 75 Atributo Que se le baja Bastante la media Si queda en 78 Pero es curioso ¿Vale? Que casi todas Las Todos los atributos Pasen de 78 Menos el regate Y el balance Y bueno Algunos como Compostura con 99 Y reacciones con 99 Y le hayan puesto Solo 78 Por lo que es una Fake stats Y que en vez de perjudicarnos Nos beneficia ¿Vale? Entonces Podrías haber visto 82 de regate Que ya Por ejemplo Si lo estás viendo En Foodbeam Se te ve en verde Y la verdad Que pues igual Hubiese subido el precio No sé La gente Se fija muchísimo En esas cosas Y puede pasar perfectamente Como digo Jugador que cuesta 150k En Playstation 120.000 Monedas En Xbox Y 180.000 En PC Jugador muy a tener en cuenta Hacer una Por ejemplo Una defensa Tipo Jandanovic Manolas Y por ejemplo Debrich Y es bastante 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 Interesante Y a mi Pues la verdad Que me ha llamado Bastante la atención Y bueno Así quedaría los 3 jugadores Obviamente Hay más cartas Por lo que Yo no solamente Estoy poniendo Las cartas Que son las mejores No sé No estoy poniendo Tres opciones Que para mi Pues son bastante Bastante buenas Y habrá Muchísimas más opciones Por lo que Si queréis Una cuarta parte Ya que estamos en la cuarta parte Si queréis una cuarta parte De este vídeo Esto tiene que llegar A 180 Me gusta En cuanto llegue a 180 Me gustas Subiré la cuarta parte En cuanto pueda Vale O sea literalmente Y si llega Por ejemplo Imaginémonos Mañana A 180 Pasado La tendríais Y dicho Todo esto Vamos a pasar Con los siguientes jugadores Y como he dicho Continuamos con los MCs Vale Obviamente Si vamos a buscar MC Vamos a buscar Al mejor MC del juego ¿Cuál es el mejor MC del juego? Gullit Gullit Superprime No Es Kevin de Bruin Todos O sea estamos viendo Sus estadísticas en pantalla Y realmente No deja Nada Nada que desear Porque aunque cueste Menos que Gullit Por ejemplo Ya que está por 2 millones y medio Está bastante barato ¿Y por qué está más barato Que por ejemplo Gullit Superprime Ya que tiene mejores estadísticas Muy sencillo La verdad es que Gullit Superprime Lo que tiene Es que las probabilidades De que salgan Son bastante Bastante escasas Mientras que este Kevin de Bruin Ha salido 2 semanas seguidas Una vez Una semana como jugador Touch de la Premier Y otra como jugador Touch Ultimate Y ha tenido 4, 5 o 6 oportunidades De salir Tanto en sobres Por ejemplo En los Touch de la Premier Como en los Touch Ultimate Y en SBCs Como es el de la Premier Y los 2 o 3 Ultimate Estos que han sacado Por lo que Ha habido más posibilidades De que salgan Ha tenido 2 semanas Para que salga Kevin de Bruin Ha tenido la recompensa De FUT Champion Por 2 Además de eso Los sobres Y bueno Un montón de cosas Por lo que ha hecho Que vaya bajando el precio Poco a poco Pero si estáis viendo 2 millones de monedas Que realmente es asequible Incluso Y bueno Nos fijamos Si es que tiene 92 de ritmo 93 en aceleración 92 de velocidad de sprint Luego en tiro Tiene 99 en posicionamiento 92 en definición 99 en potencia de tiro 99 en longshot O sea literalmente Es del mejor tiro Que he visto en mucho tiempo Aparte de eso El regate Que bueno Que a parecer Que obviamente La gente que haya probado Tanto el de Bruin Nif O el tif O tal Parece un poquillo tosco Pero este ya tiene 87 agilidad 85 de balance Y luego 99 En reacciones Contro el balón Regate y con postura Y bueno En pase ya ni os cuento Una maldita barbaridad Vale Pase corto 99 Pase largo 97 Visión 99 Centro 99 O sea Todo balón que toca Este hombre La manda al sitio Perfecto Puede estar en la grada Que va a mandar El pase igual de bien Y lo mismo Pasa con defensa Y físico Y realmente son Una buena defensa Y un buen físico Ya que si nos fijamos En el físico Si que es verdad Que es un poquito Engañoso No voy a engañar Tiene 76 de salto 99 de estamina 90 de fuerza Y 92 de agresividad Vale Ninguna de ellas Llega a 95 Excepto el 99 de estamina Aparte de eso 90 de defensa Con 90 intercepciones 99 en marcaje 85 en entradas Y 75 en robos Por lo que a este jugador Por ejemplo Lo que viene siendo Un centinela Le quedaría perfecto Ya que así Le subiría tanto La defensa Como el físico Y bueno Las demás estadísticas Lo tiene todo Por encima de 92 Y ya no solo eso Es que encima 92 es el ritmo Luego tiro Pase Y regate Tiene 97 99 Y 98 La verdad que una Auténtica locura De estadísticas Al igual Que bueno Por ejemplo El tema de que tenga 4 skills 5 de pierna mala Que es una cosa Que importa bastante Y bueno la altura Que realmente No es nadie Nadie bajito Ya que mide 1 metro 81 ¿Vale? Por lo que Tiene muy buena fuerza Tiene buena altura Tiene 4 skills 5 de pierna mala Eso ya no se puede pedir Menos para un jugador Y bueno lo dicho Si que es bastante caro Ya que cuesta 2 millones y medio En playstation 2 millones en xbox Y 3 millones en pc Pero bueno Aún así un jugador Bastante caro Obviamente Pero para plantillas De 8, 9, 10 millones Va a entrar perfecto Y de verdad Que tenéis que meter A de Bruin Y a 10 más Y bueno un jugador Que la verdad que para mi Simula Lo suficiente ¿Vale? Obviamente no va a costar Lo mismo Obviamente no es El mismo jugador Pero bueno Estamos viendo ya en pantalla Brasileño Paulinho Media 95 Y si que es verdad Que ya estamos viendo Que no puede tener Las mismas estadísticas Pero es que es muy difícil Que todas las estadísticas Pasen de 90 O sea ya nos tendremos Que ir a por un Modric flashback O algo de eso Que están bastante top Pero bueno Lo dicho Si no tienes a Modric flashback O no te viene bien Pues por ejemplo Una de brasileños Te puede tirar bastante ¿Vale? Como estamos viendo También decir Paulinho 4 skill 4 de pierna mala Si que es verdad Que es un poco más alto Que de Bruin 1 metro 83 Y bueno Vamos a empezar Leyendo estadísticas Bueno ya estamos viendo Que es bastante rápido 85 de velocidad ¿Vale? 87 de aceleración 83 de velocidad de print Hay muchos delanteros Que hemos estado utilizando Que tenían menos velocidad Que este Paulinho Y bueno El tiro ya ni os cuento 94 de tiro Con 94 de finición 97 de potencia de tiro 92 de longshot Y 97 de posicionamiento Realmente Las estadísticas Que más importan Para un tiro Para tirar Son todas por encima De 92 Y ya no es por encima De 92 Ya es 94 96 y 97 Por lo que para mi Es un tiro bastante Bastante bueno Al igual que el pase Que bueno Si que es verdad Que centros tiene el 73 Y que efecto tiene 76 Por lo que cuando tiremos con el O hagamos un pase Tiene que ser recto ¿A que me refiero Con un tiro recto? Un tiro en vez de pulsando el R1 Pulsando el L2 Para que pegue ahí una bomba Y literalmente explote la portería Aparte de eso Bueno 95 en pase corto 92 en pase largo O sea Está bastante bien 91 en visión Y bueno Luego ya en regate 80 de agilidad 82 de balance 94 en reacciones 96 en control O sea Estamos viendo Que son estadísticas Bastante parecidas A las de Kevin De Bruyne Pero si que es verdad Que le falta ese plus Que bueno Que hace que valga este jugador Kevin De Bruyne Pues 3 millones de monedas Aún así Bueno Tanto en defensa Y en físico Para mí Para mí Para mí es mucho Mucho superior Este Paulinho Os explico por qué Empezamos Tiene 89 en intercepciones 94 en precisión De cabeza Con metro 83 83 en marcaje 88 en entradas Y 83 en robo Aparte de eso Tiene 99 en salto 99 en estamina 91 en fuerza Y 90 en agresividad Para mí Es bastante mejor Como MCD Que De Bruyne De Bruyne es más un MC Que bueno Te puede llegar Un MCO Que te puede llegar Te puede reventar la portería Y este es más Tirando un poquito Más hacia atrás Un pasito más hacia atrás Pero me parece Muy buenos ambos Si que es verdad Que a este le falta La 5 de pierna mala Pero decirme Que realmente Con las estadísticas Que os estoy leyendo No simula lo suficiente Un Kevin De Bruyne Y mucha gente Estará preguntando Pero cuánto cuesta Este Paulinho Este Paulinho Se encuentra por unas 600.000 monedas En ambas plataformas La verdad Que es un jugador Que tira bastante Y que para mí Está bastante Bastante bien de precio Y el siguiente jugador Que vamos a estar viendo Es Pérez Vale O sea Pérez Estareis viendo Ya sus estadísticas La verdad Que son bastante Bastante buenas Que si que es verdad Que es bastante Más barato Y recordemos Es mucho más barato De lo que os voy a decir Vale Cuesta 66.000 monedas Pero es SBC Por lo que igual Os sale por unas 35.000 monedas Si tiene 3 de pierna mala 4 skills Obviamente Estamos hablando De hacer un jugador Por 30k Que tiene 90 de físico 86 de defensa 88 de pase 85 de regate 81 de tiro Y 82 de ritmo De este Pérez Realmente no hay Mucho más que decir Salvo que tiene 99 de agresividad 86 de fuerza 94 en pase corto Por ejemplo Luego también tiene 84 en robos 86 en entrada agresiva Lo que para mí Es un muy buen jugador Y un muy buen MC Box to box Y la verdad Que bueno Pues para mí Unos en medio centro Bastante buenos Y bastante considerado Para meter en nuestra planta Y bueno Ya hemos hecho Los centrales Los medio centros Ahora vamos a ir A por los delanteros Y como habéis visto En la miniatura Hemos decidido optar Por la posición De extremo izquierdo Y que mejor Extremo izquierdo Que el mejor Extremo izquierdo De todos El extremo izquierdo Más caro El extremo izquierdo Más bueno El que tiene 5 de skill 5 de pierna mala El que habéis visto En la miniatura Estamos hablando De Neymar Neymar Un tío con 5 de skill 5 de pierna mala Que realmente cuesta 6 millones de monedas En todas las plataformas Y en PC 8 millones Y bueno Lo que pasa con este jugador ¿Por qué es tan bueno? ¿Por qué es tan codiciado? Bueno lo primero Tiene unas estadísticas De locos Lo segundo 5 de skill 5 de pierna mala Que para este FIFA Es algo rotísimo Y bueno Lo tercero Es lo versátil Que es Que le puedes poner De extremo izquierdo Derecho Ya que tiene 5 de pierna mala De MCO De media punta Inclusive delantero Aunque tenga 67 de físico Y bueno Sus estadísticas Más importantes Obviamente Son el 91 de aceleración 95 de velocidad de sprint Literalmente Eso es muerte Luego 98 de definición 98 en posicionamiento Y luego 99 en penaltis Que siempre está bien Tener eso ¿Vale? Aparte 98 en boleas Que lo acabo de ver Y me acabo de quedar flipando Bueno Luego 99 en visión 98 en pase corto 91 en pase largo 99 en efecto Y 99 en agilidad Por lo que va bastante bien Estadísticas Que no me terminan de convencer 56 en fuerza Y 87 en balance Podría tener más balance Me estás dando un jugador Que si supuestamente Tiene 99 en regate No me desea un jugador Que tenga 87 en balance Entonces Es un jugador Que obviamente Es muy versátil Pero poca gente Se va a poder comprar Para mi me parece Una burrada de precio Y bueno Pues por eso Os vamos a traer aquí A este jugador Quincy Promes Jugador que tiene 98 de ritmo Que tiene 96 de aceleración 98 de velocidad de sprint Que más o menos Está más o menos Como Neymar O sea Si comparamos las estas Y sale una media Van a salir parecidas Parecidas a las de Neymar Luego en tiro Lo que más importa Realmente para un extremo Es el posicionamiento Que tiene 92 La definición Que tiene 96 Potencia de tiro 98 Y longshot 95 Por lo que realmente Tiene bastante Bastante buen tiro Y lo mismo en pase 93 en pase corto 96 en visión 88 en efecto Y 94 en centros Estamos viendo que tiene estadísticas Bastante Bastante parecidas A las de Neymar Y bueno Luego en regate 99 en agilidad 91 en balance Que aquí ya supera a Neymar A partir de 90 Me parece un jugador Que es tremendo Y luego 98 en regate 94 en control del balón 91 en compostura O sea Estamos hablando De que una diferencia De dos puntos en regate Que para mi Este regate O sea Sirve más Que por ejemplo Obviamente son los dos Muy buenos Obviamente Neymar te cuesta 8 millones de monedas Pero este estamos hablando Que cuesta medio millón de monedas Siempre hablando Desde ahí Si yo digo que por ejemplo El tiro de este Promes Por ejemplo Es mejor que el de Neymar Ya sea porque Por ejemplo Promes tenga 92 de tiro Es que cuesta medio millón de monedas Y luego en físico Es exactamente igual Mientras Neymar Tiene 50 de fuerza Por ejemplo Este tiene 75 Que por lo menos Es algo bastante decente Luego aparte 99 de stamina 99 de salto Que no va a servir de nada Porque tiene 75 de precisión de cabeza Y 81 de agresividad A este jugador Le puedes meter al con A este jugador Le puedes meter Bueno cazador Porque tiene 98 y 95 Pero si que le puedes meter Yo que sé Artista Yo que sé Le puedes meter un montón de cosas Y realmente te va a servir bastante Y quiero recordar Y recalcar Que vale 400k En PS4 y Xbox Y 550 En En plataformas De PC Vale Aparte de decir eso Como darle química A este jugador Si porque en lo de Neymar Ya la lección no la sabemos Juntas a que llegan Y ya tienes ahí La química entera Pero Promes Como lo hacemos Bueno pues Promes puedes coger a Van de V Y puedes meter también A Tagliafico Por lo que vas a tener ahí Links verdes Para toda la vida Vale Aparte de eso Bueno pues es un jugador Que es muy versátil Al igual que Neymar 5 skills 4 de pierna mala Y que nos va a servir Y nos va a tirar Muy muy bien Al igual que el siguiente jugador Vale Que ahora si que si Pasamos a por un jugador Chetado Un jugador que está En torno a las 80.000 monedas Vale 83.000 monedas En Play 75.000 monedas En Xbox Y 110.000 monedas En PC Como siempre PC Un poquito más caro Y bueno estamos hablando De Rafa Jugador Media 93 Recordemos 80.000 monedas Más o menos De media Y bueno un tío que tiene 99 velocidad de sprint Ya de primeras Por ejemplo Tiene más ritmo Que por ejemplo Tanto Neymar Como Promes 97 en regate Es un tío que ya tiene Más regate que Promes 91 en tiro Que es realmente El peor tiro Pero digo 91 de tiro Vale 86 de pase Y 66 de físico Vale Aquí ya vemos Que se acerca más Un poquito A realmente estadísticas Que no es tan 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 Pero bueno Así 97 en regate 99 de agilidad 99 en balance Ya está Ya está Este tío ahora mismo Es una maldita hormiga Se da la vuelta Como una garrapata Y luego además Si ves que tiene 93 En definición Y 96 en potencia de tiro Ya te caes al suelo Aparte de eso 99 en posicionamiento 99 en velocidad de sprint Y bueno Si que verá que en pase corto Tiene 87 Pase realmente es lo que Más bajillo tiene Ya que tiene Bueno Luego 88 en efecto 90 en visión Y 90 en centros Y bueno Lo dicho Tiene 99 de estamina Pero 50 de fuerza Algo que era bastante Bastante obvio Y este chique es verdad Que bueno Hemos ido de las 5 de skill 5 de pierna mala De Neymar A las 5 de skill 4 de pierna mala De Promes Y aquí este Rafa Se nos queda con 4 de skill 4 de pierna mala Jugador muy bueno De verdad A tenerlo muy en cuenta Que podemos hacerle química Muy sencillo Es más Podemos coger por ejemplo A Rafa Gabriel Y por ejemplo Un Teyes Y ir tirando ahí Pues hacer ahí una híbrida Bastante rara Y que es lo que más os recomiendo Ahora Ya que estos jugadores Como estamos viendo Están muy baratos Y estamos viendo Que tienen estadísticas Muy parecidas a jugadores Que cuestan 4, 5, 10 O sea Es que estamos hablando De que este cuesta Una séptima parte De lo que cuesta Neymar O sea Tienes que comprarte No, no, no Una décima Una décima parte De lo que cuesta Neymar O sea Realmente Tienes que comprarte 10 Rafas De estos Para poderte comprar Un Neymar solo ¿Vale? Entonces tanto Rafa Como Gabriel Por ejemplo Que tiene 3 de skill 5 de pierna mala Que también va muy bien ¿Vale? Incluso puedes hacer También algo con Gabriel Paulinho Y yo que sé Y Hulk Por ejemplo Y puede quedarte Bastante, bastante Tocho el equipo Por lo que No tengas miedo En hacer híbridas Dale Comprometete A estar media de hora 3 cuartos de hora Haciendo tu equipo Porque realmente El que te va a acabar Llevando a cambiar Tus resultados Así que nada Nos haya servido de ayuda Sé que ha sido un vídeo Bastante largo Pero bueno Realmente Mucha gente me estaba diciendo Oye Realmente no estás O sea Me están enseñando jugadores Pero no me están diciendo Sus estadísticas Tal Así que bueno Decidió esplayarme un poquito más Decidme si os gusta más así Si os gusta más un vídeo Yo sé de 15 12 7 10 minutos ¿Vale? Así que bueno Yo lo haré como me lo pongáis En los comentarios Yo me despido por aquí Espero que os haya gustado Tenéis ahí abajo El botón de suscribirse También el del like Que como ya os he dicho antes La meta Si llegamos a esa meta Bueno pues subiré el vídeo Ixofacto Y bueno Nos vemos en siguientes vídeos Yo me despido por aquí Tenéis mis redes sociales En la descripción En un comentario fijado Adiós